Hola, buenas. Hoy vamos a hablar, siguiendo el estudio de Lodori, de los bailes tradicionales que se estudian dentro de nuestra escuela, Kasenori Ubugei, y que han sido legados a lo largo de los siglos por la tradición. Vamos a hablar de otra danza específica, otra de las danzas individuales, porque aparte tenemos las danzas colectivas, que en este caso se llama de Mori Doke Nobu. Hablaremos ahora de esta etimología. Mori viene del kanji, que significa bosque. Doke viene del verboto ku, que significa esconderse, refugiarse. El no es la partícula posesiva del japonés, y Bu, como ya hemos visto en otras ocasiones, viene de danza. Luego sería la danza de esconderse, de ocultarse, de refugiarse dentro del bosque. En ella vamos a representar un ave que va a internarse dentro del bosque y va a hacer determinados movimientos, como veremos, empleando sus alas, su pico, en determinados momentos, y emplearemos para ello, como es natural, dos Ugi, que en este caso van a hacer las funciones representativas que se caracterizan en estas danzas, estos bailes tan específicos en estas secuencias. Entonces, en esta secuencia de Ugi vamos a comenzar. Una de sus características principales es que vamos a comenzar con el Ugi al revés y vamos a, desde el primer momento, intentar simular este ave. Comenzamos en un extremo, como es habitual, con una situación de Sisen no Kamae, una posición normal, y desde aquí vamos a bajar una posición lo más baja posible, de acuerdo, y como si tuviéramos las alas plegadas. Nos vamos a desplazar rápidamente con pequeños pasos hasta un punto central, donde realizaremos la danza, y simulará como si estuviéramos encima de una rama. Desde aquí vamos a cambiarnos, subí de lado, apoyamos en nuestros muslos y cambiamos. Desde aquí abrimos las alas, ¿de acuerdo? De esta forma. Para ahora colocarlas ligeramente extendidas a los lados, como si estuviéramos preparando el vuelo. Desde aquí vamos a realizar unos giros, dos, hasta que adoptamos esta posición, una adelante y la otra detrás, una posición baja. Ahora desde aquí juntamos piernas, extendemos las alas al lado y comenzamos a volar. Uno, dos y tres. Finalmente cerramos los Ogi sobre nuestros muslos. Retiramos pierna derecha y brazo hacia detrás, brazo derecho se eleva y la izquierda queda abajo. Tenemos los Ogi plegados, pasamos a la posición contraria, inversa, izquierda atrás, Ogi hacia arriba, mano derecha abajo. Abrimos el izquierdo, abrimos el Ogi derecho, de esta forma. Y ahora lo que damos es a juntar piernas para llevar las alas al lateral. Nos vamos a desplazar hacia delante, desplazándonos hacia el otro extremo. Y de forma concatenada comenzamos a rotar. Dos vueltas, volviendo al centro. Para ahora, cuando extendemos la izquierda, transformamos nuestro Ogi en el pico. Uno, dos y tres, con tres pasos consecutivos, para ahora arrodillar pierna derecha abajo y cerrar los Ogi sobre nuestros muslos. Ahora desde aquí, volvemos, ahora en esta posición, baja, vamos a extender de nuevo las alas. Pero ahora lo tenemos que hacer, no subiendo y abriendo, que esto sería la forma incorrecta. Si lo vamos a hacer, mismo que subimos, abre alas. Ahora desde aquí, giramos hacia el lado y volamos dando tres aletazos. Cuando vamos a elevarnos ahora con las piernas, cerramos. Paso derecho adelante, llevando los dos Ogi con los nervios, ambos mirando uno encima del otro hacia delante. Nos desplazamos rápidamente, varios pasos hasta el otro extremo, y volvemos a abrir la misma posición que hemos abierto en el comienzo de la secuencia. Pasamos izquierdo y atrás, de la misma forma. Abrimos el Ogi izquierdo, abrimos el Ogi derecho, juntamos piernas llevando las alas al lateral. Vamos hasta el centro, comenzamos a girar. Dos vueltas, y bajamos juntando. Y desde aquí, hemos finalizado esta secuencia, esta secuencia que llamamos, recordamos, de Mori doke nobu, que sería la sexta secuencia que estamos estudiando dentro de este estudio de Ogi. Muchas gracias. Gracias.